Más el sol de la primavera, una promesa de beijos, dos brazos a mi espera. Es una casa portuguesa con certeza, es con certeza una casa portuguesa. Hola a todos, les habla en este momento Rubén Cedeño, desde Coimbra, al norte de Portugal. Y tengo al fondo una de las maravillas del mundo, que tal vez sea de las bibliotecas más importantes que hay en todo el planeta. Es la Biblioteca Joanina, del siglo XVIII. Esta es una de las bibliotecas más importantes de su época y se conserva tal cual fue inaugurada. Es de una gran hermosura, completamente barroca, con pan de oro. De una hermosura, prácticamente indescriptible, donde se le rinde culto a la señora Sapiencia, a la sabiduría, a la enseñanza, a la cultura, a lo que hay que rendirle culto. Y a los libros, donde se conserva esta enseñanza. Todos los que han trabajado por hacer libros de instrucción, todos los que han trabajado por sus ediciones, tienen un lugar especial en el cielo de la sabiduría, de la señora Sapiencia. Porque gracias a los libros, a los que han hecho bibliotecas, las custodian, a los que escriben, el ser humano puede evolucionar, puede seguir adelante. Y al revés, todo el que critique la literatura, los libros, incluso llegan a criticar los que venden libros y editan libros. Y cuando dicen que se hacen millonarios o ricos, eso no importa. Lo importante es lo que están haciendo, que están expandiendo enseñanza, sabiduría para el mundo entero. Muchísimas gracias, los quiero. ¡Gracias por ver el video!